Amigos de Utla Channel, ¿cómo están? Nos encontramos ya en el Estadio de la Nueva Olla, ubicado en el barrio Obrero de Asunción, Paraguay, donde el día sábado se va a enfrentar Colón vs. Independiente del Valle. Este estadio ha sido renovado a partir del año 2015 y va a albergar aproximadamente a 45 mil personas. Así que hemos hecho un tour rapidito para cada uno de ustedes y también lo que fue este primer día en Asunción. Así que, ¡acompáñenme! Entramos a la Nueva Olla, Casa de Cerro Porteño, que está en los últimos preparativos para el gran evento del sábado. Copas, asientos de primera fila y una gran organización serán los adornos que presenta Paraguay a toda la fanaticada. Un estadio que promete show, comodidad y un buen fútbol donde Independiente del Valle y Colón serán los protagonistas. Después de esta primera mirada a la Nueva Olla, que pasará la historia por albergar esta final inédita, nos trasladamos al Defensores del Chaco, donde Independiente del Valle entrenó por primera vez en territorio copero. El zaguero central, Richard Schunke, quien será titular en la Nueva Olla, se ilusiona con gritar campeón este sábado. No sé, a mí nunca me ha tocado vivir una situación así, pero con nervios, pero con chistes, riéndose un poco de esta situación, cargándose un poco, pero bueno, también tratando de estar enfocado en estos días. Los rayados del Valle reconocerán la grama del estadio de Cerro Porteño este viernes, donde dejarán listo su once titular. Desde Asunción, Paraguay, Maite Montalvo, Utla Channel.